y en la antesala del día de todos los santos del día de los difuntos queremos hablarles de un libro que se titula la muerte y el duelo a través de los cuentos un libro que pretende ayudar a ser conscientes de lo que supone la pérdida de un ser querido y cómo podemos afrontar el duelo en sus diferentes fases su autora es carmen moreno lorite y nos ha contado alguno de los objetivos de este libro los cuentos van de manera transversal a lo largo de todo el libro cuentos tradicionales cuentos clásicos de la cultura europea y otros sobre sobre la muerte que son cuentos muy bonitos y con mucho con un mensaje interesante sobre el duelo y luego también cuentos específicos para niños que están en duelo pero tiene también un poquito de teoría para ayudarnos cuando o bien nosotros mismos nos enfrentamos con una situación de una enfermedad grave o bien queremos acompañar a alguien que está cercano a la muerte que ha perdido un ser querido o en general para cualquier pérdida porque el duelo no es sólo los sentimientos y los pensamientos que tenemos cuando ha habido un ser querido sino cuando hemos tenido una pérdida cualquier tipo de pérdida de una persona o de algo que era significativo para nosotros entonces en general es un es un libro para cualquiera porque a mí me gusta mucho una imagen que representa nosotros muy bien cuando uno se encuentra en una situación de duelo que ha perdido en este caso pongamos a un ser querido que es el gran duelo aunque como decía no no solamente es eso uno pierde pues una casa trabajo un niño que se cambia a vivir a otro a otro lugar o su amiguito se va es decir vivimos muchos duelos muchas pérdidas pero gran duelo de la pérdida de una persona nos tambalea a todos los niveles nos tambalea a nivel emocional nos tambalea a nivel físico a nivel mental a nivel de nuestros valores entonces la imagen es yo creo que nos puede en primer lugar ayudar como cuando estamos metidos en una niebla o vemos una niebla en estos días de otoño y de invierno una niebla fuerte miramos a nuestro alrededor no se ve nada parece que ya no hay nada porque es un poco la sensación que uno tiene que se encuentra desvalido cuando está en el duelo y que parece que ya está que es que ya no puedes seguir avanzando que no vas a poder ¿no? es algo que se repite mucho y que dice mucho una persona que decimos cuando estamos en dueles bueno y ahora ¿qué voy a hacer? ¿no? ¿cómo voy a estar sin esta persona? no voy a poder seguir ¿no? entonces ser consciente que estamos en esa niebla pero esa niebla puede ir a desapareciendo bueno pues hay diferentes fases en las que atravesar un duelo Carmen Moreno nos cuenta cuáles son algunas de ellas a partir de la propia aceptación de la muerte pues si depende de como se haya dado la pérdida a veces es muy difícil cuando son pérdidas producidas por un accidente o por una muerte a edades muy tempranas esto es muy difícil ¿no? entonces poder aceptar no se queda como con la sensación incluso con enfermedades más largas con la sensación de que es increíble no puede ser esta persona va a volver ¿no? y más en el caso por ejemplo de los niños y adolescentes esta sensación es más fuerte ¿no? entonces esa tarea sería aceptar con todo lo que supone la realidad de esa pérdida luego una parte importante es podernos ver y trabajar las emociones que se nos producen y los pensamientos a veces va con rabia por ejemplo hay casos de duelo que son mucho más difíciles de manejar como por ejemplo en caso de suicidio del suicidio de una persona querida esta parte es por ejemplo muy complicada porque va a surgir rabia bueno y en situaciones que no son tan extremas también muchas veces surge la rabia entonces hay que aprender a verla, a manejar, ver que muchas veces detrás de la rabia está la tristeza es decir todas las emociones que nos causan hombre siempre es bueno poderlo hacer acompañado pero al menos si puedes conocer que esto que te pasa es algo normal es una fase normal y que estás caminando en el duelo con ello no es que no camines sino que vas caminando nos va a ayudar los pensamientos ¿no? que vienen de todo tipo esa sería como una segunda tarea luego una tercera tarea que es algo tan concreto como adaptarse a un medio a un contexto en el que la persona que ha fallecido ya no está hablamos de las emociones y son muy importantes y nos pueden literalmente romper por dentro los pensamientos se pueden volver a veces obsesivos dándole vuelta a algo que no le dijimos algo que hubiéramos querido hacer tantas vueltas que se dan cuando fallece una persona muchas veces pero luego es lo concreto, el día a día por ejemplo en personas mayores fallece su marido, su mujer, su compañero de toda una vida claro es alguien que llevaba 50 años y con cosas tan concretas como que era la que cocinaba o era él el que llevaba los papeles del banco entonces esto deja una sensación de estar desvaído y que tienes también que adaptarse no solo a nivel emocional sino a nivel concreto de las cosas de cada día en un medio que ya no está esa persona que ha fallecido bueno pues son algunas de las recomendaciones incluidas en ese libro la muerte y el duelo a través de los cuentos en el que se anima a mirar la muerte de frente para darnos cuenta de que la vida es importante y única en todos sus momentos que es posible además vivir con plenitud y felicidad Colima Books es la editora de este libro Distributo Ciert Infinito Estable Si No Es Es ra Sa